En la vida, haya la fuerza que el Señor marido, para que ellos sigan amando, respetando este amor que ellos han encontrado, que vayan amando siempre tu amor y tu voluntad, para que se sostengan por Cristo en nuestro Señor. Amén. El novio abraza este novio. Vamos a dar un aplauso a nuestros novios. Gracias. Un fuerte aplauso a todos nuestros hermanos que han recordado su promesa matrimonial. Ojalá que hoy sea un día muy especial para todos ustedes, los novios hermanos. Entonces, a las cuatro de la tarde que guste, vamos a tener la clausura del novenario del Santo Rosario a Nuestra Señora de la Consolación. A las cinco de la tarde cantaremos con la orquesta, el Acatismos. Acatismos significa, es un rezo de santito. Acatismos significa honrar a la Virgen María de pie. Bueno, si tenés una baliza, no vas a estar de pie, no es cierto, no, no, Dios sabe que mi corazón está de pie. Señor poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre con ustedes. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Les agradezco a Dios y nos vamos a despedir con la marcha crucial. Amén. 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 Amén.